Este personaje, así como hay algunos otros en el juego, son la clara representación del mono ese del meme del... ¡Vámonos a la verga, güey! Hola de nuevo, bienvenidos a la Zona Manca. Mi nombre es Ariel y el día de hoy les traigo al fin la muestra de lo que puede hacer... Bueno, hay más o menos, con mi única mano que tengo para probar, la capacidad que tiene Scream ya de pelear con los jefes mundiales. En este caso la voy a probar con Próxima, porque pues ya saben que es mucho más sencillo probar a los personajes de combate, bueno, de ataque físico con Próxima. Porque con Wanda pues me muero mucho más fácil. Entonces para hacer esto menos tedioso, la prueba la voy a hacer contra Próxima. En una fase 30 intenté hacer unas más altas, pero sí me hizo bastante complicado, porque este personaje Scream tiene muy poca defensa y es como de esos personajes súper frágiles. Pero no le basta con ser frágil, o sea, aparte de todo la idiota se entrega como de ven, mátame por favor. Entonces se me hizo bastante complicado jugar con ella para que no se muera. Igual y llevando de Striker a Venom, podríamos darle un poquito más de valor ahí a ella. O si llevamos personajes que hagan control mental o que amplíen la reducción de defensas, etc. Podríamos ya empezar ahí como hacer más o menos el juego. Pero bueno, voy a probarla primero con este equipo, que es el de Bestia de Líder para el 45% de aumento en el ataque físico. Y de soporte llevo a Taskmaster para aumentar un poco el daño que estamos haciendo a los personajes. Nos vamos a ir sin Strikers, nada más para que vean más o menos qué es lo que puede hacer. Y ahorita intentamos probarla con Venom a ver qué tanto cambian las cosas. Porque sí es un personaje que, pues es de esos que han estado siendo como difíciles. Así como Venom, pero creo que Venom es mucho más sencilla. No sé, tiene más posibilidades de sobrevivir según yo Venom que Scream. Y bueno, pues por lo menos se hacen muchos aumentos de ataques y eso. Entonces, no sé, es como una comparativa un tanto rara. Pero bueno, vamos a hacer esta batalla. Les comento rápido la rotación que he estado utilizando. Es la 5, cancelar con la 3. Esto hace que le demos la invencibilidad. Y a la vez que apliquemos la reducción, ahí está por ejemplo. Termina la rotación y Scream... Corre bien chistoso. Scream ya se está entregando. Entonces, se me hace que eso no es como lo mejor, pero bueno. Y les decía, en la rotación utilizo la 5 y luego la 3. Porque así me protejo en lo que aplico algo de la reducción de defensas. Porque si no, se vuelve algo triste para Scream. Entonces, pues ahí está. Y también nos protegemos un poquito de lo que aparece en el escenario que nos pueda aturdir y eso. Pero miren, al terminar la habilidad número 4. El problema es ese, que se queda tan cerca y tan abierta a los ataques. Que es terminar el ataque y córrele, córrele. Y ya me morí. Como siempre. Pero sí, es terminar el ataque y correr luego, luego lo más rápido que puedas. Porque si no, se te va a morir. No tiene tanto iframe en las habilidades que le quedan. Como para que resistan. Ahora, vamos a revisar en este caso cómo está Scream. Porque no sé si también le esté afectando la parte de la reducción de recarga. Entonces, igual y no la tiene al máximo y eso le está afectando. Miren, 47% no es tanto lo que le falta. Entonces, no hay como mucho margen para hacer movimientos. Entonces, seguiríamos teniendo el mismo problema. Sus habilidades no cargan lo suficientemente rápido para que estemos rotando entre las 5, 3 y 4. 5, 3 y 4. Entonces, hay que correr un poquito. Tipo como Gambit. Pero creo que Gambit tiene más opciones de sobrevivir porque se puede alejar desde el inicio con el ataque y se puede mover. Y Scream no. Tiene que atacar de cerca y quedarse ahí en la cara para que se la pateen. Entonces, pues creo que eso lo hace más complicado. Pero bueno, vamos a ir con Venom. Que también aplica reducción de defensas y nos da recuperación ya con este traje. Y vamos a ver qué tal nos va ahora. A ver cuánto sobrevivimos. Creo que no llegamos más que al cambio de fase y eso ni... Creo que ni siquiera llegamos al cambio de fase, ¿verdad? Al primer cambio. Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va ahora. Listo, listo. Entonces, misma rotación y que comiencen los golpecitos. Corre, corre. Miren, fíjense. Termino la 4 y yo ya tengo que estarme moviendo para que en cuanto termine no me vaya a pegar. Porque si no, va a ser un caos esto. Pero, ay, miren ahí. Por ejemplo, me quedé tantito y me agarró. Con este tantito ya me agarró. Según yo, sí hay como que correr luego luego en cuanto terminamos de hacer esta habilidad. Y aún así, miren, por ejemplo, si nos detenemos un momento... Ah, quédate quieta. Yo creo que igual y lo que puede servir más es un striker que aplique control mental. Miren ahí, por ejemplo, la 1 tiene iframe, pero es después de un rato. Entonces, en ese inicio de la habilidad ya con eso se está entregando scream. Y hace complicado que pueda hacer más daño. O sea, queda muy abierta a que le den los golpes, según yo, a menos que esté haciendo mala rotación. Ok, listo. Cambio de fase. Uy. O sea, yo también, si no me entrego a las flechas, pues está bien, ¿verdad? Y pues scream, a diferencia de los otros simbiontes, no tiene recuperación de vida por su cuenta. Entonces, dependemos forzosamente de algún striker que nos pueda recuperar vida. Que en este caso el más confiable es Venom. Y aparte con su nuevo uniforme, como les decía, pues ya está aplicando la reducción de defensas. Entonces, igual y nos ayuda todavía más. Ahorita les voy a mostrar su... Déjenme cambiar. Les voy a mostrar su equipamiento para que vean más o menos cómo está esta scream. No revisé bien si tiene algún obelisco para protegerse de las trampas. Porque ahí no sé si veían que aparecía la inmune a trampa. Déjenme cambiar otra vez. Entonces, no sé si es por algo que se pone ella. Que según yo, no. A menos que sea por el invencible. Puede que sea por eso. Y ahora déjenme pasarle el potenciador a scream. Ahí está. Y vamos. Pues miren. Ay, bestia sí le aplicó un buen potenciador para que hiciéramos más daño. Pero bueno. Utilice la cooperativa para que aparezca Venom. Vamos a cambiar. Si no, no va a morir. Corre, bestia, corre. No. Me encanta cómo corre. Scream se ve tan chistoso. No, no, no. Ya me voy a morir. No. Que también tiene el frenesí. Eso lo hace más difícil. Ya recuperamos un poquito de vida. Bueno, casi toda. Es lo bueno que este traje de Venom recupera todavía más. Y casi terminamos la fase. Según yo, espero que sí la logremos terminar. No, resiste. Apenitas. Ok, ok. Muy bien. Ahora corre, corre. Les digo, este personaje junto con otros es la representación clara del... Vámonos a la verdad, güey. Porque es terminar de atacar y corre. Que no te agarre. Que no te agarre. Y miren, como les decía, la habilidad 5 como que ayuda a que podamos pararnos enfrente de próxima sin tanto miedo de haber. A ver, vamos a empezar en la combinación. Ya está, muere, muere, muere. Ah, ya, ok, se murió. Ok. Es la combinación con la 5 del poder estar ahí enfrente de ella para enfrentarla cara a cara y hacer la rotación que tengamos que hacer. Pero aún así siento que es un personaje pues que hay que tener mucho cuidado. O sea, si están empezando igual y les puede servir, pero pues hay muchísimas otras opciones, ¿no? Incluso Venom con el puro traje ya vimos que puede funcionar mucho mejor. En la cuenta de Niki ya lo revisamos. Puede funcionar mucho mejor y tiene la posibilidad de hacerse categoría 3. Ahora, lo que les decía en el caso de Venom, yo no veo tan factible que lo hagan nivel 70. Entonces, si van a dejar a los personajes nivel 60, pues tal vez Venom lo pueda aprovechar más. Y aparte puede tener más beneficios porque hay más potenciadores, digamos, para los héroes. Y los soportes también suelen ser más para los héroes, por si no tienen tantos. Entonces, por ejemplo, le pueden dar a Coulson. Pero bueno, en este caso pues ya dependerá de qué quieran hacer ustedes. Y Venom, según yo, o desde mi perspectiva, es mucho más sencillo de subir. Porque, les decía, está en la tienda de apoyo. Su uniforme lo podemos subir rápido porque nos dan las biometrías. Cuesta menos de materiales subir a Venom que a Scream. Entonces es como un... Le iría más a Venom, ¿no? Pero bueno, ya dependerá de ustedes que les guste. Y si quieren ver a Scream correr ahí chistoso como solo ella. Es que sí corre demasiado chistoso. Vamos a probar su habilidad. Porque me encantó ver cómo corría. Pero bueno, pues ya dependerá de ustedes de qué es lo que planean. Qué es lo que quieren hacer. Y pues si se sienten como en la capacidad de... Miren. Y también si quieren verla en rockera, ¿no? Así como de muere, muere, muere. Se va a dislocar algún día el cuello. Pero bueno. Pues igual, dependerá de qué es lo que quieran ver ustedes. Se vale que vayan por personajes que les guste. No es tan mala como otros personajes que luego salían. Pero tampoco es tan buena como otros que hay, ¿no? O sea, si van a, por ejemplo, a gastar algo en el Black Friday. Pues ya sabrán que tenemos a Moon Knight. O a... Si van a ir por un villano de combate. Pues tienen a Hulk. Aunque se les sirve más para PvP. Posiblemente Scream sirva para hacer daño. Aunque lo dudo mucho. En la cuestión de batalla de Alianza Extrema. Y aparte, pues necesitaría algún personaje que haga lo que esté en temporada. Ya sea quemar, silenciar o paralizar. Entonces, pues no sé si este personaje pueda reemplazar a... A, por ejemplo, Minerva. En el caso de que no tengan algún categoría 3. Que sería Crescent. Pues no sé si igual ella pueda servirles. Pero, pues yo lo dudo. Y la verdad es que no la veo con un PC de energía. Porque como que no tiene mucho daño en cadena. Su habilidad número 5. No sé en qué momento la podemos cortar. Para que continúe haciendo daño. No, creo que no. No se puede cancelar. La que sí se cancela es la 3. Ya vieron, ahí está la bolita. Que le sube y le baja. Ahí. Entonces, pues... Si tienen ahí como alguna solución de cómo trabajar la rotación de Scream. Para potenciar su daño. Bueno, obviamente que con Strikers le va a ir mucho mejor. Pero bueno, pues si la están llevando así como solita. Por si no tienen mucho. Pues ahí más o menos se pueden dar cuenta de lo que esperar. Recuerden cómo están más o menos los cromos de Suriel. Les voy a dejar también el enlace al video pasado. En el que revisamos a Venom. Para que ahí se den una idea de cómo está la cuenta de Suriel. En la cuestión de cromos y todo esto. Por si quieren trabajar. En ver cómo van a estar sus cromos. Para sacarle el provecho a los personajes. Pero bueno. Pues voy a dejar el video hasta aquí. Espero les haya gustado. De ser así, no olviden dejarme su like. Compartirlo con la gente a la que le interesa este tipo de contenido. Afortunadamente les pude traer Scream. Yo pensé que no lo iba a hacer. Yo todavía no la subo. Pero bueno, aquí está. Tienen el material. Espero les sirva de algo. Y no olviden suscribirse. Para que estén al tanto de los videos próximos que voy subiendo. Yo me despido. Soy Ariel. Y les deseo que tengan un excelente día. Chao.